No importa si me te dieron honor, la cosa es que yo creo que es el pollo que debería ganar Porque me puede saludarte, me hacía que morir, mi madre es el niño que me hizo, me hacía que luchar ¡Ahhh! ¡No me puedes joder aquí! ¿En serio? ¿Qué tal? ¿No? Voy a saludarte ¡No quiero! ¡Ah!